España ya es el tercer país a nivel mundial con más casos confirmados por coronavirus. Decenas de socios y patrocinadores se han visto afectados por el parón en la actividad económica. La Junta de Gobierno del Club Ciclista Tres Cantos, en Gabinete de Emergencia, ha adaptado medidas urgentes para el apoyo económico a los socios más desfavorecidos. Se prolongará hasta el 30 de abril el plazo para la renovación de cuentas anuales de socios. Esta medida se hará efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el próximo lunes. A continuación, más noticias.